Nosotros estamos consolidando la industrialización y nuestros jóvenes son un pilar fundamental de este proceso para asumir los nuevos retos que se presentan en una Bolivia industrializada. Por eso necesitamos una juventud con ciencia y con conciencia, comprometida con nuestra patria y los intereses del pueblo. Quiero que estén seguros que así como hemos salido victoriosos de momentos muy difíciles, lo volveremos a hacer. Lo que hemos alcanzado unidos hasta ahora es fruto del trabajo esforzado de cada una de las bolivianas y los bolivianos que aman a nuestro país. Somos el gobierno de todas y todos los bolivianos, que devolvió a Bolivia la dignidad ante el mundo. No hemos traicionado ni traicionaremos el mandato del pueblo boliviano. Seguiremos firmes y leales a nuestros principios, trabajando por la unidad y la dignidad de nuestra patria. ¡Gracias!